¿Cómo te digas, cariño? ¡Ah! ¡Muy bonitas! ¿Cómo se canta? Live de miel de Luis Miguel Una historia que contar Encontré en tu mirar Tu sueño Que duerme a mi lado Un poema descubrí Rosas rojas junto a mí Deseo Sembrarme en tu vivir Tus labios de miel en la madrugada Piel de durazno al caer el alba Estoy atrapado en tu cuerpo, en tus caricias Cada momento Tus labios de miel en la madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Solo necesito tu luz, tu fantasía Pensamiento Eres el calor de abril Y la luna de París Es como el tiempo Eres como el tiempo Eres eternidad Tus labios de miel en la madrugada Piel de durazno al caer el alba Estoy atrapado en tu cuerpo, en tus caricias Cada momento Tus labios de miel en la madrugada Tus labios de miel en la madrugada Piel de durazno al caer el alba Solo necesito tu luz, tu fantasía Tu pensamiento Como un ángel celestial Como suave brisa Llévame del corazón Vivo el placer, entrégame tu amor Tus labios de miel en la madrugada Tus labios de miel en la madrugada Piel de durazno al caer el alba Estoy atrapado en tu cuerpo, en tus caricias Cada momento Tus labios de miel en la madrugada Piel de durazno al caer el alba Solo necesito tu luz, tu fantasía Fantasía Pensamiento Oh, 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 oh Sí Tus labios de miel en la madrugada Piel de durazno al caer el alba Solo necesito tu luz, tu fantasía Pensamiento Tus labios de miel en la madrugada Piel de durazno al caer el alba Estoy atrapado en tu cuerpo, en tus labios de miel en la madrugada Estoy atrapado en tu cuerpo, en tus labios de miel en la madrugada